...la inquietud por la música latinoamericana más que nadie, porque nos enamoró, porque quería ser un pez y después quería que lloviera café. Qué cosas, ¿verdad? Lo que hemos sentido con él, pues tenemos el honor de recibir en este escenario a Juan Luis Guerra. ¡Bravo! 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 Y su bendición, bienvenido. Bueno, un año con bendición y bendito que ha tenido Juan Luis, ganando tres Grammys latinos. Fantástico, es un año completo, digamos, ¿no? Estamos felices con este año y sabemos que el próximo va a ser mejor. Sí, sí, siempre tenemos, siempre somos muy positivos y siempre abiertos a recibir lo mejor. ¿Y qué puede haber bueno que no haya tenido el 2010 para que llegue en el 2011? Hay muchas cosas, hay muchos proyectos que tenemos en mente, una sinfonía, algo sinfónico, trabajar con niños, el nuevo CD y la gira también que empieza este año. O sea, que asocias tu trabajo con el compromiso social. Claro que sí, siempre trabajando en Santo Domingo con nuestra fundación y ayudando lo más que podemos a los niños dominicanos. Pues muchísimas gracias por venir y que este año 2011 esté lleno también de mucha bendición. Juan Luis Guerra, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, igual para ustedes. Bendiciones de este año. Bien, ya ha llegado un momento muy importante porque quedan muy poquitos minutos para que demos el cambio de año, para que nos comamos las uvas, que me tengo que ir a la Puerta del Sol. Pero claro, yo quería que me acompañara alguien muy importante en este escenario. Venir conmigo, voy a buscarlo. ¿Qué está por aquí? Vamos a ver. Venir por aquí, chicos. Muy buenas noches, Alejandro Sanz. ¿Cómo estás? Hola, guapa. ¿Qué estás con las guitarras? Pues mira, aquí trasteando un poquito con las guitarras. Trasteando, acompáñame al escenario. Venga, voy contigo. Es que estoy muy nerviosa porque ya vamos a dar la suba, ya. Sí, ¿verdad? Y ya no queda nada y yo quería que tú subieras el escenario porque vaya año más intenso que has tenido. Un año así, un año grande. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Guapísima, ¿eh? Muchas gracias. Muy bella. Sabes que aquí donde me ves he elegido un vestido para cada artista y espero que te guste. Me encanta. Porque llevo una noche de cambio de traje, cambio de armario, para arriba y para abajo. Pero mira, digo yo, el año que viene, 2011, es muy especial para ti, Alejandro. Es que nos vamos haciendo mayores, pero es que tú has crecido profesionalmente mucho y el año que viene se cumplen 20 años de tu primer disco. ¿Qué te parece? 20 años. Sí, la verdad que sí. Parece que fue ayer, pero son 20 años ya. Sí, verdad. ¿Cómo has vivido todo este cambio? Pues bien.